Bienvenidos a este nuevo webinar formativo de Advice Escada, yo soy Ivonne Hernández y seré el moderador del webinar y también seré ponente junto a mi compañero Bayron Cortés que está por ahí, que luego se unirá. Les pido perdón por mi voz porque tengo amigdalitis, fui al médico y no tengo COVID, es interesante saberlo, que todavía hay enfermedades que no son COVID y que se sigue detectando, nada, es una broma, lo de la amigdalitis no es broma, pero lo de, bueno, una broma sobre COVID y tal. Nada, mientras uno de nosotros va exponiendo, el otro está disponible en el chat para las consultas que puedan tener, ¿vale? Por lo tanto aprovechen, hagan cualquier pregunta a través del chat y las iremos respondiendo sobre la marcha o si queda alguna pendiente, porque requiere más tiempo o lo que sea, pues les responderemos por correo electrónico. Este webinar trata sobre la historización en sistemas de escada, una funcionalidad que se utiliza desde hace mucho tiempo en la industria, pero que a veces ha supuesto un dolor de cabeza por diferentes motivos. Cosas que nos han pasado a todos alguna vez o que les pueden pasar, por ejemplo, no se pueden sacar los datos históricos de la historia de la escada, como si fuera una caja cerrada y los datos están ahí y solo puedes acceder con lo que la escada te da. O, por ejemplo, para sacar esos datos o para historizar hay que pagar licencias adicionales o problemas de rendimiento al cabo de un tiempo, es decir, todo funciona bien, pero al cabo de un tiempo las consultas son más lentas, empiezan a perderse datos o pasan cosas raras, ¿de acuerdo? O de repente tenemos un gap, un hueco y durante un tiempo no hubo historización. O cuando tenemos un sistema redundante, pues se pierden, de repente en el cambio de servidor se pierden históricos, justo cuando necesitamos más los datos, que es cuando hay un problema, el cual produce que es el de la redundancia, se pierden datos históricos. Eso entonces rebaja el valor del sistema redundante, porque no se está historizando nada durante ese proceso crítico. Son cosas que nos han pasado o nos pueden pasar. La idea del webinar de hoy es que sepan cómo anticiparse a incidencias de este tipo configurando correctamente el historian. En este caso, pues el historian de Advice. Y de paso les enseñaremos los puntos de valor añadido que ofrece este software. De nuevo, gracias por participar. Esperamos que puedan sacarle provecho a esta sesión y sin más comenzamos, ¿de acuerdo? Empezamos, para los que no nos conocen, pues diciendo quiénes somos. Luego veremos un breve resumen, muy rápido, de lo que es Advice. Y luego pasaremos posteriormente, mi compañero Byron, a introducir el concepto de historización y por qué es importante, ¿vale? Con algunos casos de uso, etcétera. Luego también Byron explicará un poco el valor añadido del historian de Advice. Y luego la parte 6, que es la más larga, es la formación técnica, ¿vale? Vamos a aprender a configurar cosas para anticipar estos problemas con el historian de Advice, ¿de acuerdo? Entonces vamos allá. Los que no nos conocen, nuestro nombre es Vester Business. Somos una empresa que se dedica al suministro de soluciones de software para el mundo industrial. Llevamos más de, bueno, más de 15 años ya en la industria, representando marcas de conectividad industrial, de explotación de datos y demás. Y ahora estamos, pues bueno, desde el año pasado, estamos con Advice, estamos distribuyendo oficialmente Advice en todas estas regiones, en todo lo que es Centroamérica y Latinoamérica, desde nuestra oficina en Costa Rica, que es donde está Byron, en España y Portugal, que es donde estoy yo. Bueno, yo estoy en Barcelona, de hecho, representando Advice para la parte comercial, para España y Portugal. También tenemos otra oficina en Francia, donde tenemos alcance con nuestros compañeros de allí, de Francia. Y luego también operamos en otros países, ¿vale? El resto de nuestras marcas, el alcance es más o menos similar, excepto Vnode, que es nuestro software propio, por excelencia, de conectividad industrial y de IoT, ¿vale? De un gateway IoT. Al ser un software nuestro, pues tenemos alcance global, ¿vale? Entonces, contamos también con Vnode, pues con una red de distribuidores y demás. Pero bueno, esto es un webinar de Advice. Vamos a ver quién está detrás de Advice. Detrás de Advice, desarrollándolo, está la compañía Backman Visutech, ¿vale? Es una compañía de Austria que se fundó en 2005, y desde ese entonces comenzaron el desarrollo de Advice, directamente orientado a tecnología web pura y a OPC UA. Ahora veremos un poquito más sobre esto, ¿vale? Esta compañía, Backman Visutech, forma parte del grupo alemán Backman Electronics, que son especialistas en soluciones de control industrial, instrumentación, visualización de datos y demás. El equipo de desarrollo de Backman Visutech, de Advice SCADA, son 40 expertos, y además de esos 40 expertos en los headquarters en Austria, cuenta con distribuidores como nosotros, como Vester, por todo el mundo, como otros en otros países, y también con integradores, ¿vale? De integradores de sistemas. Y hablando de integradores, esto sí que les puede interesar, contamos con una plataforma, con un programa de integradores oficial, ¿vale? Este programa de integrador lo hemos diseñado nosotros, y ofrece las siguientes ventajas. Visibilidad de tu empresa, tanto en nuestra página web, como en la página web de fabricante de Backman Visutech. Ofrecemos formación inicial gratuita, marketing en conjunto. Pasamos oportunidades, por supuesto, porque nosotros no somos integradores, no queremos ser competencia de ustedes, al contrario, queremos ser partners. Por supuesto, en el programa de integradores aplicamos descuentos en licencias de Advice, entregamos licencias de desarrollo y mucho más. Les pasaremos estas diapositivas, y aquí verán un link a la página advice.vesterbusiness.com barra partners, donde podrán ver estas condiciones y descargar un documento para ver todo este tipo de condiciones que juegan a vuestro favor. Bueno, todo este programa es totalmente gratuito, lo iniciamos hace poco, relativamente poco, y ya tenemos bastantes integradores, más de los que aparecen aquí. Les pido disculpas si hay alguno de alguna de las empresas, como por ejemplo Innovativa, que se unió hace poquito y todavía no está. Hay otros por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, interesante este programa de integradores, porque los pone al día muy rápido en el software. Y, pues, bueno, a partir de ahí, pues, ir ganando proyectos y colaborando juntos, ¿vale? Y entrando en materia, en lo que es el software, lo definimos como sistema SCADA web puro basado en OPC UA. Esos son los dos pilares fundamentales. Ahora entraremos en detalle, pero como sistema SCADA, pues, obviamente, estamos hablando de un hub de comunicaciones. Tenemos un servidor principal que se conecta a fuentes de datos, generalmente por OPC UA o por protocolo industrial. También podemos conectarnos y compartir información con bases de datos, con servidores web, tipo, a través de web services, como REST, por ejemplo, con servidores de correo para el envío de alarmas por email, por ejemplo, o con ficheros de texto, ¿vale? Para, pues, pues, para trabajar con datos en ficheros de texto. Y, por supuesto, pues, toda esta información es explotable desde los clientes web de Advice. Que, como hemos dicho, la parte de tecnología web es tecnología web pura. La visualización en Advice es directamente un navegador web. Eso significa que cualquier dispositivo que tenga navegador web puede lanzar, puede visualizar la planta, el proceso, ¿vale? Ya sean dispositivos móviles, tablets, ordenadores, monitores, y todo ello por defecto, ¿de acuerdo? Y es tecnología web pura. No es necesario añadir ningún plugin ni nada por el estilo. Y lo mismo pasa con OPC UA. OPC UA es el estándar de comunicaciones de la industria 4.0. De eso no hay ninguna duda. Y, bueno, Advice lo tiene incluso en el ADN del software. O sea, no es simplemente que soporte OPC UA. Es que es OPC UA cliente y servidor de datos en tiempo real. OPC UA HA para datos históricos. OPC UA alarmas y condiciones. OPC UA métodos. Todas esas especificaciones las tiene integradas en el software porque forma parte del core de Advice. Incluso los componentes de Advice entre sí se hablan en este estándar abierto que es OPC UA. Por lo tanto, esto es un plus del software. Otros pluses, otros temas interesantes es que un software multiplataforma, el servidor de Advice puede estar en un Linux o en un Windows, puede ser máquina virtual, puede ser máquina física, y los clientes, pues, como hemos dicho, cualquier máquina que soporte el navegador web. Y, por último, otro destacable es que Advice permite ingeniería online. Hemos hablado del servidor de Advice, hemos hablado de los clientes web, pero la herramienta de ingeniería, el Advice Builder, la herramienta de diseño, también se conecta por OPC UA al servidor. Por lo tanto, podemos hacer ingeniería remota en tiempo real. ¿De acuerdo? A partir de esto, por supuesto, soportamos todas las funcionalidades que se exigen en un sistema SCADA, como es Historian, que es el que veremos hoy, gráfica, seguridad de alto nivel, motor de scripting eficiente en paralelo, redundancia, multilinguaje, gestión de alarmas y mucho más. Como hemos dicho, hoy nos centraremos en la parte del Historian. Y, sin más, les voy a dejar ahora con mi compañero Byron, para que les deje una introducción a la historización, a por qué es importante la historización en la industria, porque todavía encontramos proyectos en los que la gente no sabe o no entiende por qué hace falta. Pues bueno, una serie de argumentaciones por las que esto es importante y también nos presentará los beneficios de la Historia en el Advice. Y luego continuaré yo con la formación técnica. Byron, ¿estás por ahí? Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Perfecto. Pues te dejo de compartir yo y comparte tú, por favor. Yo estoy ahora en el chat, ¿vale? Muy bien. Bueno, como mi compañero Bueno les estaba comentando, yo soy Byron Cortés, trabajo particularmente en la parte de Latinoamérica. Y, bueno, voy a conversar un poco respecto a la historización. Para aquellas personas que no conocen el tema, es cierto que la historización es un tema bastante conocido dentro de las personas que trabajan con sistemas de escada, que tienen cierto conocimiento con la automatización. Pero para poder complementar un poco tanto el conocimiento de esas personas que saben de los historiadores, como también de las personas que no saben tanto de los historiadores, me gusta introducir siempre este tema de la pirámide de automatización industrial para entender en dónde nos ubicamos. Normalmente cuando estamos trabajando en una empresa y vamos a adquirir datos de cierto proceso, o vamos a monitorear cierto proceso, vamos a tener una base que se llama la parte de Field I.O., que es las entradas y salidas de ese proceso. Aquí es donde, por ejemplo, podemos tener sensores de temperatura, sensores de velocidad de un motor, donde podemos tener los controles también de un motor, de una línea de producción. En general, todo lo que sea entradas y salidas de señales digitales y analógicas. Esa es la parte de la parte base. En esa parte base también vamos a tener el sistema que recibe esas entradas y salidas. Entonces, también hablamos de PLCs o controladores inteligentes o cualquier tipo de sistema que reciba esos datos y se los envíe al siguiente nivel. ¿Qué es el siguiente nivel? El sistema de monitoreo. Ahí es donde hablamos de SCADA o de CS. Entonces, en este nivel de monitoreo vamos a recibir todos los datos que estamos adquiriendo del proceso. Recibimos todos esos datos. Y dentro de la SCADA, aquí es donde podemos visualizarlos y tenemos la interfaz gráfica, la interfaz hombre-máquina, para poder comprender cómo se están comportando los datos que estamos recibiendo del proceso. Si vamos a un nivel más arriba, y aquí es donde se empieza a poner más interesante con el tema del historian, vamos a ver que de la SCADA, esos datos van a pasar a un sistema de manejo de datos. En el caso de los historiadores, pues es una base de datos ya sea interna o externa. En el caso de Advice, de hecho, es interna. Y bueno, también tenemos los sistemas MES. Al tener estos datos, esa base de datos que tenemos nos va a permitir poder aplicar otro tipo de tecnologías, como inteligencia artificial, o pasar los datos a sistemas de ERPs, o PLM. Entonces, dentro de la pirámide de datos, normalmente las empresas tienen estas dos, hay algunas más avanzadas, estas tres, y luego las que ya están un poquito aplicando más la tendencia de análisis de datos y de inteligencia de negocios, aplican la parte de inteligencia artificial y la parte de análisis de datos para poder tomar la data que están tomando del historian para poder sacar conclusiones. Entonces, nosotros nos encontramos en esta parte de la pirámide de automatización industrial, donde guardamos los datos que vienen de proceso. Entonces, aquí yo siempre me gusta decir que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y para poder medir algo, necesito guardar esos datos. Entonces, esa es una de las razones principales por las cuales nosotros necesitamos un historian. De hecho, ahorita vamos a ver más al respecto. Aquí un poco más simplificado, donde tenemos la fuente de datos, esos datos pasan al historian, y del historian, pues, realizamos las tareas de análisis de datos. Y en las tareas de análisis de datos, aquí es donde proponemos mejoras de optimización, aquí es donde proponemos algunos cambios en el proceso para poder hacerlo más eficiente, aquí es donde nos damos cuenta de algunos desperdicios que estamos teniendo dentro de los procesos. Entonces, la parte de análisis de datos viene a ser aplicar inteligencia a los datos que tenemos en el historian. Ahora, ¿por qué es importante un historian en tu instalación? Bueno, tal vez algunos se están preguntando, tal vez, si no han trabajado directamente con el historian, puede ser que se pregunten, ok, ¿cómo me beneficia un historian? Y esto lo presentamos de forma general, y luego más adelante vamos a hablar de por qué el historian de Advice presenta ya beneficios exclusivos o beneficios independientes que pertenecen únicamente al historian, o principalmente al historian de Advice. Entonces, un caso de estudio pequeño, imaginemos que tenemos una planta de tratamiento de aguas y por la noche sucede una pérdida de presión. Y en este caso nosotros vamos a analizar dos casos de estudio. Tenemos un escada sin historian y un escada con historian. Eso es un ejemplo bastante sencillo. Entonces, en la planta de tratamiento tenemos una pérdida de presión durante la noche. Y bueno, en el escada sin historian se levanta una alarma y en el escada con historian también se levanta una alarma. Dentro de este sistema de tratamiento de agua tenemos sensores de presión en varias regiones del sistema. Entonces, al día siguiente cuando llegan los encargados de mantenimiento correctivo, pues se ponen a analizar qué fue lo que sucedió. Las personas que ven el escada sin historian van a ver únicamente la alarma no van a tener un contexto de qué fue lo que sucedió durante la noche mientras que las personas con escada con historian van a saber qué fue lo que sucedió durante la noche porque van a tener todos los datos guardados de lo que sucedió en el proceso durante toda la noche. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que, o para quién creen ustedes que va a ser más sencillo determinar qué fue lo que sucedió? Las personas con el escada sin historian les va a ser un poco más difícil comprender en dónde puede estar el elemento que me causa la pérdida de presión que, bueno, al final en este caso era una fuga que tenían en cierta sección de la tubería. Entonces, las personas que están en el escada sin historian van a tener que ir a ver la tubería van a tener que revisar cada uno de los puntos para entender en dónde está esa pérdida de presión. Y al mismo tiempo la gente que sí tiene el historian van a revisar los datos y se van a dar cuenta que en cierto punto a cierta hora de la noche hubo una caída de presión que luego desencadena una caída de presión al resto del sistema. Entonces, van a saber, van a poder identificar dónde está la fuente del error de forma más sencilla sin tener que inspeccionar todo el sistema. Este es un pequeñito, un muy pequeño ejemplo de cómo un historian me permite optimizar el proceso de mantenimiento correctivo al saber en dónde está la fuente del error. Entonces, bueno, ese era un pequeño ejemplo para poder mostrar cuál es la ventaja de tener un historian. Ahora, hay beneficios en específico y esos beneficios son generales desde el punto de vista de tener un historian. Entonces, ¿cómo me beneficio? Pues bueno, inicialmente si tenemos un historian vamos a evitar duplicidades porque tenemos los datos centralizados en un solo sistema. Esto, ya que la mayoría de historians o de historiadores toman todos los datos y los guardan en una sola base de datos. Entonces, de esa forma optimizamos recursos. No tenemos que estar guardando datos en diferentes bases de datos necesariamente, sino únicamente en la base de datos del historian y todos los datos que nosotros estamos trabajando van a ir al historiador. Esto también permite que la escalabilidad sea más sencilla. A la hora, por ejemplo, de aplicar un algoritmo o aplicar algún proceso de mejora de optimización para los datos, se lo aplico únicamente al centralizador de datos que en este caso sería el historian. Y bueno, ahora es tiempo a la hora de buscar datos. Si no vamos a buscar datos en diferentes bases de datos, esto no nos va a tomar muchísimo tiempo porque únicamente tenemos que ir a una fuente de datos, a la fuente de datos centralizada. Desde el punto de vista de calidad, los historiadores me dan una ventaja. ¿Por qué? Porque durante la producción es posible que el producto final tenga alguna pérdida de calidad debido tanto a la materia prima como al proceso en sí. Entonces, si nosotros tenemos un historiador, vamos a poder identificar cuál es la causa raíz de esa baja calidad. O, si nosotros queremos mejorar calidad, vamos a poder utilizar el historian para buscar qué elemento tanto de la materia prima o de proceso podemos optimizar para mejorar la calidad del sistema. Entonces, esto, el historian trabaja aquí como si fuera una guía para poder identificar cómo mejorar la calidad o prevenir fallas durante la calidad. Y también nos da una dimensión del tamaño del problema y la parte de la ruta de acción para poder mejorar la calidad. Otros beneficios es la detección de anomalías. El ejemplo que les mencioné anteriormente en donde se utiliza el historian para poder detectar en dónde estaba la falla pues es un ejemplo de estos. Entonces, cuando podemos detectar anomalías de forma preventiva e inclusive de forma predictiva vamos a bajar los periodos de downtime o bueno, en este caso downtime me refiero a cuando el sistema está caído porque hubo algún fallo crítico y también reducir esos fallos críticos que normalmente son los más costosos. Probablemente lo han visto en algunos de sus procesos que tal vez tenemos un sistema en el cual ocurre un fallo crítico pero tal vez si nos hubiéramos dado cuenta de que había un comportamiento anómalo pudimos evitar ese fallo crítico y reducir costos al final de ese mantenimiento correctivo y pues bueno como les mencionaba mejora también el mantenimiento predictivo. Y la parte de optimización que es un poco parecido a la parte de calidad pero más orientado al ahorro de recursos cuando tenemos un historian podemos darnos cuenta en dónde puede haber puntos de mejora desde el punto de vista de optimización es decir ahorro de consumo de recursos y también reducir desperdicios esto también es importante tener la parte de la historian porque nos va a permitir comparar cómo estamos avanzando en la optimización a lo largo del tiempo es decir vamos a poder tener los datos al inicio del año antes de que implementáramos el proceso de optimización y tal vez a mediados de año o sea seis meses después después de que aplicamos la parte de optimización para poder comparar cómo nos fue en esos seis meses muy bien entonces esos eran primero unos ejemplos de por qué la historización es beneficiosa para las empresas y ahora vamos a ver qué valor añadido da el historian de advice en particular es decir qué tecnologías o qué ventajas tienen en particular advice como como este como historiador entonces iniciamos con que advice tiene un esquema de licenciamiento bastante positivo bastante conveniente en donde no tenemos que comprar un historiador o un módulo de historiador aparte del software central es decir cuando adquirimos cualquier licencia de advice vamos a tener un historiador incluido esto es una ventaja competitiva porque al final lo que normalmente se ve con las escadas tradicionales es que te venden una base del software más el historiador y eso pues conlleva un costo añadido que normalmente baja los márgenes de rendimiento para el desarrollo de proyectos la parte de alarmas e interacciones de usuario pueden ser almacenadas entonces una vez que tenemos por ejemplo un sistema de usuarios y derechos cuando el usuario entra al sistema y hace algún cambio ese cambio va a estar guardado y eso nos permite mantener o reducir riesgos de operación y al mismo tiempo mantener trazabilidad de que es lo que está pasando en todo momento algo que mencionaba en el inicio de la presentación algunos escadas o algunos historiadores del mercado son un poco cerrados entonces es difícil extraer esos datos o darle acceso de esos datos a otros sistemas en el caso de Advice el acceso a los históricos es posible tanto a través de OPC UA perdón a través de OPC UA HA entonces no es un escada que tiene un historiador cerrado sino es un escada que tiene un historiador abierto que vamos a poder acceder desde otras fuentes al mismo tiempo los desarrolladores desarrollaron una una tecnología de partición con el objetivo de que el rendimiento de las consultas fuera más efectivo entonces toda la piscina de datos no la vamos a tener de forma desordenada sino la vamos a ir agrupando en segmentos o en particiones para que a la hora de que yo haga una consulta Advice no tenga que buscar en todos los datos si no busca únicamente en la partición entonces esto mejora el rendimiento de las consultas y hace que cuando yo busco los datos sea más rápido la parte del purgado de datos antiguos cuando ya hay datos antiguos que no voy a necesitar entonces el sistema permite purgarlos es decir eliminarlos de la base de datos para aumentar la eficiencia y evitar el crecimiento controlado de la base de datos es sumamente importante los recursos de una base de datos al final terminan siendo fundamentados en el hardware que estamos utilizando para el software para poder poner el historiador y pues no existe un hardware con una memoria ilimitada registro de datos agregados o multinivel cuando me refiero a datos agregados esto se refiere a la capacidad de hacer cálculos estadísticos de los datos que estoy historizando entonces por ejemplo si nosotros estamos adquiriendo una temperatura y queremos ver el máximo y el mínimo de la temperatura en cierto rango de tiempo utilizamos esta capacidad que tiene la base que se llama agregados que es una función que se configura fácilmente para poder estar calculando los máximos y los mínimos de forma automática entonces son funciones estadísticas que yo lo aplico a los datos históricos lo que hablamos anteriormente incluye eventos para auditoría esta es la parte del audit trail que normalmente se conoce de esa forma en donde vamos a ver qué acciones está tomando cada usuario y en qué momento las está tomando esto es muy importante para algunas de las empresas por ejemplo como farmacéuticas las médicas en donde para poder pasar auditorías ellos también tienen que tener un sistema que les permita saber qué tipo de operación se hizo de los sistemas de producción sistemas de monitoreo a la hora de pasar esas auditorías que tienen y bueno esta parte es cuando tengo un sistema redundante vamos a tener la capacidad de tener un hot standby que es que si un sistema servidor deja funcionar el otro entra a funcionar inmediatamente pero al mismo tiempo no se pierden datos de la base de datos entonces la base de datos se mantiene compartida y siempre va a haber una duplicidad de esa base de datos entonces no se pierde ningún dato si por alguna razón uno de mis sistemas o uno de mis servidores cae el otro va a mantener también la integridad de los datos como les estaba mencionando al inicio todas las licencias no tienen límites históricos y importante los históricos no consumen ccds para aquellos de que no conozcan tanto el licenciamiento y los ccds son los puntos que se ven en pantalla entonces la gran ventaja aquí es que a la hora de implementar un proyecto no se tienen que preocupar del tamaño de los datos que van a meter en el historiador porque ese tamaño de datos no va a influir en el costo del historiador esa es la parte más importante la parte de los históricos como lo estaba mencionando pues también se puede exportar a bases de datos sql esto es opcional muchas veces se tiene una base de datos sql ya establecida en planta entonces bueno se requiere exportar esa base de datos en ese caso Advice también lo permite hacer y pues bueno los objetos de análisis es decir para poder visualizarlo dentro de Advice ya están incluidos que es el history list o la parte de high charts y esto bueno y mi compañero Ivone se los va a mostrar un poco más adelante y finalmente este es un valor añadido muy grande que está alineado a las tendencias del industrio 4.0 que bueno en webinars anteriores hablamos un poco de que las tendencias de la industria 4.0 van a representar una cierta cantidad de dinero en los próximos 10 años de hecho hablamos de inclusive 53 billones de dólares en los próximos 10 años que eso implica que van a ser un conjunto de proyectos que se van a desarrollar y hay que tener la tecnología para poderlos desarrollar entonces Advice incluye una librería que se llama high charts que nos va a permitir tener acceso a más de 140 gráficos que al mismo tiempo nos va a permitir mostrar todos los datos que tenemos del historiador de forma gráfica y con la facilidad de que la diversidad que tenemos es muy amplia para poder representar todos esos datos en un dashboard y poder al final optimizar procesos con 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 esta parte de los dashboards aquí hago un pequeño comercial Ivone mencionó el programa de integradores al inicio de la presentación ese programa de integradores incluye una capacitación de dos sesiones de cómo utilizar los high charts a fondo de cómo utilizar esta librería y cómo cómo poder importar esos 140 gráficos personalizarlos ponerle tanto el color que se desea como el tamaño que se desea inclusive ir más allá las animaciones que que se requieran dentro del dashboard para que ustedes tengan la habilidad de poder implementar este tipo de gráficos y poder generar un dashboard a su gusto y personalizado para las aplicaciones que ustedes desarrollen tanto para los clientes que tengan si son integradores o para las aplicaciones que ustedes tengan en plantas si son clientes finales aquí vemos algunos de los ejemplos por ejemplo este es un gráfico que combina tanto barras con líneas este es un gráfico que también tiene varias escalas uno se tiene una escala de poder una escala de viento una escala de RPM y bueno aquí se nos muestra la operación en las 52 semanas del año de una turbina de viento en particular entonces esto es muy utilizado dentro de la industria de generación eólica esta también es utilizada dentro de la industria de generación eólica su otro ejemplo de los gráficos que podemos utilizar por ejemplo aquí se muestra este se llama coordenadas paralelas en donde vemos tenemos una correlación de la velocidad del viento con la velocidad de rotación de la turbina con el poder generado por el generador asociado a la turbina más la energía generada entonces se ve que por ejemplo para 10.4 metros por segundo la turbina gira a más o menos unos 15.2 revoluciones por minuto y aquí se ve el poder generado que está más o menos entre unos 1600 puede ser 1600 por acá kilowatts y aquí la energía producida otro de los gráficos de high charts que también vienen incluidos en la historia pues este es el tema de los histogramas entonces los datos del historiador vamos a poder representarlos en un histograma para poder hacer análisis estadísticos y definir por ejemplo si es un comportamiento normal o si se encuentra dentro de ciertos rangos de operación etc y pues bueno aquí les cedo el espacio de nuevo a mi compañero y bueno espero les haya gustado un poco la introducción del sistema de lo que es un historiador y al mismo tiempo los beneficios añadidos que tiene el historiador de Advice muy bien gracias Bayron si dejas de compartir continúo yo y seguimos con la con la sesión perfecto voy a seguir de diapositivas queda una sola no se preocupen perfecto bueno eso lo que dijo Bayron fue una introducción ahora vamos a ver un poco cosas ya más técnicas de configuración en estas buenas prácticas que recomendamos realmente el tema de buenas prácticas siempre viene precedido por problemas o sea si no ha habido problemas no puede haber buenas prácticas entonces la ventaja que tiene esta tecnología es que lleva mucho tiempo y se han detectado problemas los problemas que más detectamos son pues bueno problemas de rendimiento en las consultas también que hay demasiados datos guardados y poca información esto es ineficiente o que la base de datos queda saturada y bueno al cabo del tiempo pues empieza a haber también otros problemas de rendimiento y pérdida de datos en sistemas redundantes vamos a ver soluciones a estos tres y el cuarto lo vamos a mencionar cómo se resuelve y nos comprometemos a hacer un webinar sobre redundancia en Advice próximamente para explicar esto bien y cómo afectaría el tema de históricos ¿por qué decimos que no se pierden históricos? pues bueno demostrarlo con una configuración técnica sin más ¿cómo resolvemos estos problemas? básicamente los problemas de rendimiento en las consultas con una correcta configuración de las particiones y del purgado de datos ¿vale? entre otras cosas que veremos también luego el problema de demasiados datos guardados y poca información con optimización a la hora de guardar y también con el uso de los aggregates de los agregados ¿vale? y el tema de la saturación en la base de datos pues Advice proporciona herramientas de gestión de backups de archivos históricos ¿vale? y la pérdida de datos en sistemas redundantes es porque la redundancia en Advice es hot standby los dos servidores están plenamente activos por lo tanto si cae uno el otro ni se entera simplemente ve que el otro no está activo y asume el rol de activo ¿vale? como les digo de esto haremos webinar próximamente y sin más vamos a ver un poco de configuración ¿vale? entonces me salgo del PowerPoint y vamos a comenzar por aquí tengo mi Advice ¿vale? tengo por aquí de hecho este lo voy a borrar estaba haciendo la prueba antes lo vamos a borrar voy a añadir un proyecto nuevo perdón bueno esta es la consola de Advice voy a añadir un proyecto nuevo vamos a empezarlo desde cero tengo aquí una carpeta de proyectos vamos a poner aquí un nombre por ejemplo Test Historian 01 ¿vale? ese será el proyecto de este webinar ¿vale? selecciono esta carpeta está totalmente vacía le doy a ok y arranco el proyecto al arrancarlo se crea el fichero nodes.db el proyecto ya está arrancado es muy rápido vamos a abrir un cliente directamente sin más y vemos que el servidor web responde ¿vale? simplemente que no hay nada ¿vale? el siguiente paso es abrir el builder la herramienta de ingeniería esto que está pasando ahora es que se está iniciando el builder y nos dice oye carguemos un layout de visualización le digo que vale y si ahora refresco el cliente vemos ese layout ¿vale? que es ya una ventana de navegación predefinida obviamente se puede modificar a vuestro gusto ¿vale? este sería el builder y estamos conectados como ven por OPC UA al servidor que en este caso es el local ¿vale? el servidor de Advice local y este en esta sección My Server hago mi configuración para esta configuración de historización vamos a utilizar una fuente de datos de OPC que es de Matricon de una de nuestras marcas esto se los recomiendo si quieren para es un simulador se llama Matricon OPC Server for Simulation y nos proporciona variables que van cambiando de varios tipos y con varios tipos de datos y que podemos utilizar pues para hacer pruebas o para hacer inicios de proyectos y demás ¿vale? la sección Display son las ventanas y la sección Objetos son los Tags voy a crearme aquí una carpeta de mis Tags le pongo aquí variables y voy a traerme un par de variables ahí entonces me las traigo del Matricon hago clic derecho Browse y voy a buscar algunas variables por ejemplo estas que son triángulos ¿vale? ondas triangulares ¿vale? me traigo estos dos valores hago clic derecho copiar y me suscribo desde mi árbol de Tags en Advice le digo que sean Tags de solo lectura por ejemplo ¿vale? les mantengo el nombre y aquí tenemos las variables ahora tenemos las variables simplemente en tiempo real ¿vale? vemos como van cambiando y listo ¿vale? sin más las tenemos en tiempo real ¿qué hacemos por defecto para historizar? bueno hemos dicho que Advice tiene el historian incluido por defecto selecciono mis variables clic derecho historizar ¿vale? y le digo en qué fichero de históricos quiero guardar los datos en crudo ya viene uno por defecto cuando inicias un proyecto se llama data values lo seleccionamos y le damos a ok ¿vale? ese fichero lo tenemos accesible aquí ¿vale? data values ya está ya estos dos Tags se están historizando pero no hemos aplicado buenas prácticas le hemos dicho que los datos se vayan guardando ahí en data values cada vez que cambien entonces si vamos a ver el cliente aquí en el layout hay una gráfica que podemos configurar y le decimos que me muestre las variables por ejemplo la integer 1 como ejemplo vamos a guardar esta configuración aquí como 301 le doy a save y así dejamos guardada esta configuración y fíjense que cada medio segundo me está poniendo un punto ¿vale? o sea esto la primera buena práctica es oye si no necesitamos una variable suscrita a un ritmo tan rápido vamos a modificar esto ¿vale? entonces ¿por qué? porque aliviamos comunicaciones y también aliviamos historización entonces el primer sitio donde hacerlo es en la propia conexión al servidor a la fuente de datos entonces si le damos a editar en la parte de conexión vemos que el sampling interval es de 500 milisegundos si lo modifico me aplicará a todas las variables que me traiga de ese servidor ¿vale? si lo dejo y quiero aplicar a estas variables porque son lentas y no me interesa que vayan tan rápido pues lo que hago es añadir un smoothing ¿vale? lo vamos a añadir voy a desplegar los tags voy a aplicar esto hago clic derecho add smoothing smoothing es justamente esto que hemos dicho oye estoy suscrito a ese tag pero oye no quiero que se refresque pues por ejemplo a menos que el cambio de valor sea superior a un rango ¿vale? pues eso si supera un 10% del valor pues sí refrescamelo o bien dámelo cada 10 segundos eso lo hacemos con un suppress flicker vamos a hacerlo le pongo un suppress flicker de 10.000 milisegundos y ahora esta variable se lo añadimos a la otra también añadir smoothing suppress flicker y le ponemos ahí 10.000 milisegundos ¿vale? entonces estas variables ahora si las vemos van a cambiar cada 10 segundos ¿vale? esto bueno es una primera buena práctica las variables que no son tan importantes no las necesito rápidas por lo tanto aquí vemos como ahora el punto pues se pone cada 10 segundos en la gráfica ¿vale? esto que hace bueno ralentiza el crecimiento de este fichero data values vamos a ver este fichero ¿dónde está? este fichero está en la carpeta del proyecto que hemos creado recuerden que creamos el proyecto test historian ¿vale? vamos a abrirlo yo lo tengo en la carpeta de instalación de advice proyectos y lo creamos aquí test historian 01 ¿vale? este fue nuestro proyecto entonces cuando ponemos historizar se crea la carpeta database y aquí se crea el fichero database para el almacenamiento de estos históricos lo que hemos hecho ha sido ralentizar el crecimiento con esos 10 segundos que le hemos puesto pero esto sigue creciendo indefinidamente ¿vale? por lo tanto la buena estrategia es aplicar además particiones como decía Byron en el fichero histórico ¿para qué? pues para que al cabo de cierto tiempo pues se cree un segundo fichero ¿vale? y cada fichero pues tenga un rango temporal vamos a hacerlo vamos a crear no solo vamos a aplicar a este sino que vamos a crear un nuevo history archive un nuevo grupo de almacenamiento de históricos hago clic derecho y le digo que sea de tipo data que representa datos en crudo ¿vale? y como representa datos en crudo le pongo un nombre datos crudo ¿vale? y aquí tenemos la sección partition interval que es cuánto tiempo quiero que que tenga ese fichero de datos ¿vale? por ejemplo voy a poner en este ejemplo vamos a poner que almacenaremos datos de toda la semana anterior ¿vale? con un fichero diario entonces le pongo ficheros diarios y en file limit le pongo un 8 ¿por qué? porque de esta forma tengo 7 ficheros completos y el octavo es el actual que se está rellenando ahora ¿vale? entonces cuando acabe el octavo se borrará el primero y así solo tengo la semana anterior de datos ¿vale? es un ejemplo tonto a lo mejor una semana no pero a lo mejor un año de datos sí es funcional para ustedes esto hay que verlo proyecto por proyecto no es una recomendación solo es un ejemplo ¿de acuerdo? entonces aplicando esto creando este nuevo fichero de datos en crudo y modificando aquí como hemos historizado esto hago clic derecho historizar y le cambio el data values por el datos crudo le doy a ok y ya no va a crecer indefinidamente ese espacio en disco que está ocupando este almacenamiento de datos si volvemos al proyecto fíjense que se ha creado un nuevo fichero datos crudo cuando pase un día se creará otro fichero datos crudo con la fecha de mañana con la fecha de pasado mañana y así hasta dentro de siete días al octavo día se creará también y cuando finalice el octavo día se borrará este que ya se ha iniciado hoy ¿vale? ¿qué resuelve esto? pues resolvemos bueno una correcta configuración de particiones y purgados esto obviamente requiere un análisis de la utilidad de esos históricos pero no se preocupen podemos incluso no perder esos históricos lo explicaremos posteriormente ¿vale? hemos hablado hasta ahora de datos en crudo vamos a hablar ahora de aggregates si queremos historizar información y no solo datos a saco tenemos una opción en advice de a los agregados de las funciones de los cálculos que decía Bayron si yo no quiero guardar bueno o si quiero guardar los datos en crudo y además un cálculo lo podemos hacer ¿vale? entonces para ello entramos a la sección aggregate templates y aquí podemos definir plantillas de cálculos ¿vale? aquí defino una plantilla le digo que se llame aggregate template 1 y aquí dentro clic derecho agreamos la primera función que queremos en esta plantilla por ejemplo una media horaria ¿vale? one hour aquí tenemos los 40 aggregates que vienen con advice esos aggregates vienen dados por la especificación por una especificación de OPS UA ¿vale? son estándar y simplemente seleccionamos el que queremos utilizar en este caso la media y le digo que va a ser en intervalos de una hora ¿vale? y ya está me está faltando una cosa me está faltando crear un grupo para almacenar esos cálculos en algún sitio ¿vale? no se van a almacenar los aggregates y los datos en crudo en el mismo fichero por lo tanto esto lo voy a cancelar un momento y vamos a crear primero el fichero el grupo de aggregates ¿vale? le pongo aquí un dato un nombre que se llame cálculos por ejemplo cálculos y lo mismo le podemos añadir el mismo sistema de particiones aunque en este caso los datos en crudo ocupan más espacio que los cálculos porque los cálculos implican un intervalo de tiempo ¿vale? volvemos entonces a nuestra definición de función average una hora y ya está esto es simplemente configurar aquí con las opciones que vienen aquí selecciono el archivo importante que se vayan guardando en ese sitio y le damos a ok por lo tanto ahora al cabo de una hora se hará el primer registro de estos datos ¿vale? y dentro de esta plantilla le vamos a añadir también un máximo ¿vale? max una hora el valor máximo que se ha producido en ese intervalo de una hora ¿vale? maximum una hora y selecciono el fichero cálculos y le damos a ok perfecto solo faltaría una cosa y es seleccionar aquellos datos que quiero que se historicen de esta manera con estos aggregates ¿vale? clic derecho historizar y además de los datos en crudo historizamos también los aggregates a través de esta template que hemos definido aquí abajo ¿de acuerdo? le damos a ok y listo de esta forma estaremos guardando también esos datos calculados pero ojo podemos incluso si queremos no guardar los datos en crudo y si los aggregates ¿vale? no hace falta guardar los datos en crudo para guardar los aggregates se pueden registrar los aggregates directamente ¿vale? esto es importante que lo sepan pero bueno lo vamos a dejar guardado para ver los ejemplos perfecto entonces bueno con esto se van a crear aquí bueno ahora no cuando pase la primera hora se van a crear los ficheros de los cálculos yo tengo un proyecto en paralelo que de hecho está en la dirección bueno también en local en el puerto 81 ¿vale? lo tengo por aquí que ya tiene cosillas por ahí configuradas y que me muestran esta gráfica pues bueno una serie de máximos es lo mismo ¿vale? tengo una variable con su media con su máximo y con su mínimo podemos abrir otro builder y ver cómo está configurado ¿vale? ¿vale? me conecto en este caso el puerto es el 41 de lo PSUA y aquí tenemos exactamente lo mismo que acabo de configurar ahora pero bueno lo llame de otra manera aggregated data y route data ¿vale? con la misma partición y tal ¿vale? con la misma configuración y los tags pues bueno webinar notes integer 1 con la misma configuración ¿de acuerdo? entonces bueno este proyecto se llama si no me equivoco webinar historian que lo tengo por aquí y les quiero enseñar simplemente las particiones que tiene ¿vale? porque esto lo llevo historizando desde hace unos días entonces bueno fíjense ahí que ya tenemos un fichero diario con los datos agregados de estos días ¿vale? hasta hoy y también de los datos en crudo de estos días hasta hoy ¿vale? entonces bueno esto lo voy a dejar por aquí lo usaremos luego para la siguiente buena práctica ¿vale? de momento estamos en el test historian 1 perfecto hemos optimizado la historización utilizando aggregates ¿cómo prevenimos también la saturación de la base de datos? bueno aplicando lo que dijimos antes de particiones y purgado estamos previniendo la saturación de base de datos pero no siempre nos interesa borrar datos antiguos no nos interesa borrarlos nos interesa exportarlos a otro sitio ¿vale? sí que es verdad que a lo mejor diariamente utilizamos los últimos meses o los últimos tres meses o lo que sea de datos pero coño los últimos cinco años los quiero guardar entonces eso se soluciona con una gestión eficiente de backups de archivos históricos esto que les acabo de mostrar se pueden estos ficheritos que aparecen aquí se pueden exportar directamente como si fuera cualquier fichero podemos crear un directorio para backups venir aquí copiar pegar o cortar pegar y ya está son ficheros del sistema lo que pasa es que bueno con Advice hay una herramienta para hacer esto de forma eficiente y también de hacerlo de una forma programada entonces vamos a echarle un vistazo ¿vale? seguimos en nuestro proyecto original que era este ¿no? era este que voy a abrir aquí ¿vale? y aquí vamos a crear una pantallita rápida con ese componente dentro de esta folder por ejemplo gestión de archivos ¿vale? hago doble clic hago doble clic y me vengo a la librería de Advice de Explivo Advanced y aquí tengo la carpeta Archive Management elijo este componente que es una plantilla que ya está hecha ¿vale? y vamos a echarle un vistazo y a explicarlo ¿vale? para gestionar eficientemente esos backups históricos ¿vale? guardo esto y vamos al cliente de nuevo perdón este no era era voy a dejar solo abierto lo nuestro refresco la pantalla y venimos ahora a Sistema Archive Management fíjense lo que tenemos aquí ¿aquí qué tenemos? tenemos por un lado una leyenda de lo que significa cada cosa pues la D es de datos en crudo son archivos de datos en crudo la A son archivos de datos de agregados la E son eventos que el evento no lo expliqué pero son los ficheros que se utilizan para la auditoría ¿vale? y DB pues el fichero de proyecto ¿vale? el notes.db y estos son los directorios el directorio en el cual se van guardando los históricos es esa carpeta database esta que estamos en la que estamos aquí ¿vale? el directorio swap in ahora lo explicaré ¿vale? es ese directorio que se crea solo y es un directorio pues eso por si lo explico cuando si por ejemplo venimos y arrastramos uno de los ficheros a la carpeta swap in desaparece del del directorio de históricos viene a aparecer aquí sigue siendo accesible ese fichero desde el desde cualquier herramienta de análisis de histórico lo que pasa es que bueno no se puede no lo utiliza advice advice utiliza el directorio history para historizar y el directorio swap in solo para consultar ¿vale? y luego tenemos otros dos directorios uno que es para backups y otro que es para el restore estos directorios hay que crearlos y hay que indicarle advice donde están ¿vale? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? vamos a vamos a hacer eso vamos a indicarle advice vamos a crear por ejemplo aquí en el escritorio una carpeta webinar y voy a crear un directorio que se llame una carpeta que se llame backup y otra que se llame restore perfecto y ahora voy a ir al proyecto al builder y voy a venir aquí a history archives clic derecho editar history settings y aquí decir que los backups se van a ir a guardar a esa carpeta que hemos dicho que se llama backup ¿vale? lo ponemos donde estaba en users desktop creo que era aquí desktop webinar backup perfecto y la carpeta para el restore es la bueno la otra que hemos creado ¿de acuerdo? desktop webinar restore perfecto ya con esto le estamos diciendo al sistema que cuando yo en nuestro aquí en esta sección le indique alguno de estos ficheros que se vaya a guardar al backup pues simplemente estamos pasando ese fichero histórico al directorio de backup como hemos creado esto ahora mismo desde cero pues no tengo se están generando ahora los ficheros los primeros por lo tanto vamos a volver a abrir al otro proyecto que ahí tengo más tengo más datos lo tengo por aquí y a este en este proyecto le indique que las carpetas del directorio backup y restores son estas de aquí que las tengo en la esquina ¿vale? de hecho en el backup ya estuve haciendo una prueba de los datos del día 6 ¿vale? de aggregated data y road data del día 6 y las tengo ahí por lo tanto si ahora venimos a la misma interfaz fíjense que aquí tengo pues eso los ficheros el del día 6 ya lo tengo en backup pues vengo al del día 7 lo selecciono y le digo que vayas a backup entonces este va a parar directamente a backup y ya no puede ser consultado desde advice pero está almacenado es como la memoria a largo plazo ¿vale? o sea todo lo que tengamos en history y swapping es la memoria a corto plazo consciente y subconsciente y el backup es el inconsciente ahí sabemos que está ahí que si hace falta podemos llegar porque viene una inspección o lo que sea ¿vale? es tan sencillo como decirle vete a backup confirmar y ok y aquí la propia interfaz ya me dice que está en backup y si vamos a ver la carpeta pues aquí tenemos el día 7 también ¿de acuerdo? esto lo podemos hacer manualmente o le podemos configurar el autoscheduler y eso está interesante porque lo podemos programar le podemos decir que oye una vez al año una vez al año hazme un volcado del fichero histórico datos en crudo de los datos más antiguos que un año por ejemplo que me los mueva también por defecto cuando hacemos esto es mover se puede cambiar para que lo copie ¿vale? para que lo mantengamos en nuestro directorio y se haga una copia pero por defecto lo mueve y le decimos oye muévelo del directorio histórico al directorio de backup lo añadimos y listo ya queda ahí programado para pues en este momento una vez al año o una vez al mes o lo que sea se ejecute esta tarea sola obviamente le daremos acceso a esta pantalla solo a los usuarios administradores y la verdad es que es una herramienta muy potente para gestionar históricos ¿vale? y aquí tenemos pues un poco de información de cómo está el sistema de un vistazo para oye para actuar y guardar estos históricos ¿vale? pues bueno esto es un poquito algunas acciones de buenas prácticas para que no pase eso de oye de repente me va lento la historia de repente he perdido algunos datos etcétera aplicando estas prácticas no les va a pasar ¿de acuerdo? y bueno hemos visto un poco por encima HighCharts estos son los que vienen configurados por defecto como decía Byron tenemos muchos más HighCharts ahí verán HighCharts.com barra demo bueno ahí pueden entrar y ver todos los tipos de gráficos que hay en nuestro programa integradores hay un training sobre cómo importar eso ¿vale? y cómo trabajar con ello también tenemos la History List que es bueno una tabla de acceso a históricos ¿vale? le puedo decir que me dé datos desde hace un día hasta hoy aplico el filtro y me da todos los datos ¿vale? de estas dos herramientas ya hay algunos tutoriales por ahí en YouTube así que nada les animamos a que los revisen para ver cómo utilizarlas porque se nos consumió la hora ¿vale? entonces bueno estas son un poquito las buenas prácticas que hemos dicho de configuración la parte de redundancia como habíamos dicho la veremos en un webinar exclusivo para redundancia pero bueno tengan en cuenta eso que no se pierden datos y esto ya lo vimos y listo entonces nos queda un minutillo para un par de preguntas que nos han hecho ahí por privado eh Bayron una pregunta rápida si estás por ahí se requiere entonces base de datos externa instalación conexión desde Advice para configurar la instalización ha quedado claro que no eh es opcional bueno si quieres vuélvelo a comentar sí, sí no básicamente la base de datos viene incluida dentro de Advice entonces no se requiere conexión a una base de datos externa para poderlo hacer vale perfecto otra pregunta que nos hace por aquí Alejandro es si las licencias efectivamente por defecto vienen 250 aggregates en las licencias pero se pueden ampliar vale sin problema nos lo dicen y se amplían los aggregates sin ningún tipo de problema vale es una es una medida de bueno lo desarrolló así el el proveedor pero que se pueden ampliar sin problemas vale los aggregates son los cálculos como habíamos dicho vale las medias máximos mínimos pues bueno hay hasta 250 otra preguntilla que hay por aquí bueno ya la acabo de decir que tenemos claro el uso de la history list y el high chart como podríamos importar otros gráficos high charts pues bueno como ha dicho Bayron les vamos a enviar bueno mañana seguramente un correo con las diapositivas con los links necesarios con la grabación de este webinar para que lo puedan consultar cuando quieran respondan a ese correo si quieren que les hagamos esa formación específica de integración de high charts de otros tipos de high charts en Advice de acuerdo y Bayron otra pregunta también ha quedado clara por ahí si se puede historizar en base de datos de SQL si claro como estábamos comentando Advice se puede conectar con otras bases de datos de SQL normalmente esta conexión sucede a través de ODBC entonces se crea la base de datos o se accede a la base de datos existente teniendo el usuario contraseña de esa base de datos por supuesto pero si se hace una conexión con cualquier base de datos de SQL si de hecho tenemos son dos funciones que se utilizan la primera función es la consulta del historian es decir la query history la función query history te traes los datos por ejemplo del día anterior hasta hoy y luego una siguiente función que es el insert a la base de datos son dos funciones dentro de un dentro de un mismo entorno si quieren se las podemos compartir también oye como hacer para sincronizar los históricos del historian de Advice con una base de datos de SQL nos lo piden y lo vemos ¿de acuerdo? y listo ah bueno si otra pregunta ya la última ¿cuál es el límite de históricos que se pueden almacenar? lo dijo Byron también bueno la licencia no limita Advice no te va a decir pues tienes hasta un millón de registros o lo que sea le puedes echar de comer todo lo que quieras ¿vale? el primero que va a petar es el hardware entonces obviamente esto también se puede optimizar nosotros tenemos una hoja de cálculo y les podemos compartir pídannosla si quieren por favor o cuando tengan un proyecto y quieren que les ayudemos a dimensionar tenemos una hoja de cálculo de estimación de espacio que van a ocupar los históricos de Advice ¿vale? independientemente de todas estas buenas prácticas que hemos dicho pues obviamente hay que dimensionar una máquina hay que dimensionar un espacio en disco pues bueno que tengan un algo previo de lo que partir de qué es lo que van a ocupar los datos de Advice entonces mediante esta hoja de cálculo pues podemos estimarlo pero la licencia de Advice no va a limitar en cuanto a número de histórico ¿de acuerdo? y esas son las preguntas que nos han ido haciendo por privado lástima que no las hagan ahí en público para que los demás la vean pero bueno para eso estamos nosotros listo les animamos entonces a que nos contacten a que entren a nuestra página web tenemos una nueva sección de formación les animamos a que la vean y estamos estrenando también canal de YouTube hemos subido dos cositas nada más ya iremos poniendo más detalles y esto no para así que seguimos en contacto y cualquier cosa pues nos pueden contactar ¿de acuerdo? les pasaremos mañana un correo con todo esto con las diapositivas la grabación y las consultas que nos quieran hacer pues ya aquí tienen nuestros datos de contacto de nuevo gracias por su participación y nos vemos en el siguiente webinar un saludo hasta luego chao ¡Gracias! ¡Gracias!